Sean todos bienvenidos. Aquí comienza el programa deportivo de la hinchada más querida de Chile. Magallanes, Manojito de Claveles. Y queremos invitarles a que nos acompañen para que se informen de las noticias del club, su historia, información de los partidos, entrevistas, y demás información de interés para el hincha carabelero. Todos seremos desde este momento una sola voz. Nos interesa tu opinión, la que sacaremos al aire en vivo. La idea es que tú también participes en esta transmisión, debatiendo y compartiendo tus sentimientos por los colores albicelestes. Preparados y listos, ya está nuestro conductor Francisco Coyanes, Panchoca, y demás comentaristas, que junto a nuestros auspiciadores, te dan la bienvenida a este espacio de opinión y conversación del hincha, al estilo familiar que nos caracteriza a los magallánicos. Comenzamos entonces, Magallanes, Manojito de Claveles, y ya está al Aire. ¡Aire! 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 Hola, 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 amigos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un gran saludo para todos ustedes. La verdad, la cosa es que estamos bastante, no sé, había preparado un discurso para este programa hoy día. Un programa bastante extraño en el sentido de que estábamos preparándonos para para hacer todas las descargas necesarias, desahogarnos, ¿cierto?, con el resultado con Santa Cruz, de lo cual vamos a hablar un poquito también, pero como a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, yo ya sabía, había tenido indicios, y me había llegado la información de que el director técnico de Magallanes, el señor Ormaz Zaval, era cesado de sus funciones junto a su equipo técnico. No quise, y no pudimos subir nada, porque teníamos que esperar alguna confirmación oficial, y en el transcurso ya de pasado de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ya casi era de cajón que ya estaba caído, no lo había subido a la página oficial, pero lo subimos como a las 3 y media, 4 de la tarde, y bueno, esa fue la información de que el técnico definitivamente ya no era parte del staff técnico de Magallanes, un tiempo muy corto en el cual Patricio Ormaz Zaval estuvo, la verdad creo que fue un error haberlo traído a Magallanes, que quedó comprobado, lo dije en un principio, no estaba de acuerdo, pero lo apoyé, y reconozco que lo apoyé, reconozco que la forma y el estilo de fútbol se parecía bastante correa, y los resultados quizás en las primeras fechas, a pesar de lo mostrado, y a pesar de que no le acompañaron los resultados, me agradó la forma de cómo encargo los partidos, y lo que fue para él un plus, haberle llegado a los refuerzos, y haber subido 2 o 3 juveniles importantes. Se pensó que iba a ser un aliciente para él, para que pudiera mejorar el rendimiento, pero con el correr de los partidos, esto se fue dando de manera negativa, y como consecuencia de eso, bueno, tenemos el enfado de la hinchada, el mal desempeño del técnico, el mal desempeño de los jugadores, que también tienen su responsabilidad, y nosotros que no estamos yendo al estadio, el presidente de Magallanes, señor Ogalde, que se equivoca contra él al director técnico y tampoco nos lo comunica, o no nos habla acerca del tema, o sea, en cierto modo Magallanes es una bolsa de gato a veces, y eso nos hace a todos ofuscarnos, y sobre todo cuando vamos a un partido de visita y nos pasan por arriba. Manojitos es una página informativa y sus integrantes son todos hinchas, y nos ayuda, y eso es positivo, porque de alguna manera vamos y entregamos la información. La idea es pasarlo bien acá en Manojitos, entregando la información de Magallanes y fomentando el amor por el club deportivo Magallanes, pero a veces se nos hace un poquito difícil, se nos hace un poquito difícil de poder llevar toda esta información, todas estas ganas, todos estos sentimientos, cuando los resultados no nos acompañan, y como dijimos la semana pasada, no nos acompañan hace ya casi nueve años, diez años que estamos casi en la misma. Quiero aclarar, quiero que me den, que anoté un, hice una, quiero hacer una declaración pública muy pequeñita, muy cortita, y dice lo siguiente, Manojitos.cl y en especial, quien habla, su director, no representa corporativamente a la sociedad anónima, a ninguna de las barras del club, y menos a la corporación del club deportivo Magallanes, que dicho sea de paso, tiene su propia página, y dirigentes. Aquí daremos cabida a todos, sin exclusión, cada comentario es aceptado con respeto y altura de mira. Para Manojitos, ni sus integrantes, no nos hacemos responsables de las campañas, y menos de la frustración acalorada de nadie. Y estos 17 años que ya lleva esta página, ha salido adelante por hacer un asunto colectivo, y no un asunto personal. Bien, dicho eso, lo digo porque muchas veces, algunos hinchas malinterpretan a Manojitos, y quieren que Manojitos sea el estandarte de, vamos todos contra Ogalde, vamos todos contra el entrenador, vamos todos contra los hinchas, vamos todos contra los jugadores, o algo. Esto es una página abierta donde cualquiera que quiera, y le consta a la mayoría, que no censuramos a nadie, y ponen en nuestras redes sociales lo que se lo antoja. No como en la página oficial, que hay que decirlo honestamente, y ellos lo saben, algunas personas están vetadas. Acá no. Por lo tanto, no necesitamos que algunos hinchas nos presionen, o nos digan qué es lo que tenemos que hacer, y a quién estamos apoyando, o a quién no estamos apoyando. Cada uno de los que son miembros de Manojitos, serán responsables de sus actos. Sin embargo, nosotros no, bueno, en lo personal espero que nadie, de nosotros les falta el respeto a nadie, sin la cabida y la opinión para todos los que quieran decir lo que se les antoja. La arrancada de tarro acá no ocurre, y lo que interesa sí es que los hinchas puedan ser informados. ¿Por qué? Porque yo puedo irme contra todo, contra Ogalde, contra todo con los jugadores, contra todo contra la hinchada, pero en tres, cuatro partidos más vamos a jugar, vamos a ganar dos o tres al hilo, nos vamos a quedar seguramente en primera vez, y el próximo año vamos a ser un gran equipazo, no sé, y después todos se van a olvidar, y todos van a dejar de lado algunas funciones de Manojitos, producto de una rabieta. Así que, dejado eso en claro, espero que no nos presionen, o a los miembros de Manojitos no se sientan presionados, porque creamos que estamos a favor o en contra de alguien. Bien, vamos a los saludos, vamos a empezar con los saludos. Juan Luis Díaz, hola, saludos a todos, gracias compadre. Juan Ignacio dice, saludo Panchoca. Juan Ignacio dice, Claudio Figueroa dice, noticias de las cadetes también. Bien, hacía, oye, las cadetes fuimos a transmitir este día sábado, la SU-16, equipazo a la SU-16, equipazo a la SU-16. Hay un jugador que le hice una nota al final del partido, si pueden, mire, si pueden ver el partido, no lo vean, si usted quiere, pero váyanse al final, al final, al final, al final de la nota, ese jugador que entrevisté, el número 14 de la SU-16, jugadorazo compadre, y ese va a ser un crack dentro de Magallanes en un par de años. Acuérdense de mí. Marco Antonio Rey dice, saludos a quien llegará, quien llegará como director técnico. Bueno, tenemos tres nombres que han sonado por ahí. El más fuerte es Pigiser, ¿cierto? Hay otro nombre que tiene un nombre bastante raro, como, 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 como polaco, como, no sé, por ahí croata, un nombre, y el otro, por ahí, también, no, 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 no me acuerdo mucho, pero por ahí están sonando. Recuerden que Ogalde estuvo en la galería, Ogalde estuvo en la galería este, este domingo, este, perdón, día sábado, en el estadio, y aunque ustedes no lo crean, estuvo muy cerca y estaba en la barra de Magallanes, pues, así que muchos no se dieron cuenta de esa situación y él estaba ahí. Entonces, él sufrió en carne propia lo que nosotros, compadre, sufrimos cada vez que el equipo juega como juega, que está dirigido como está dirigido, ¿cierto? Y está administrado como está administrado. Entonces, bienvenido al club de los perdedores, generalmente, pues, señor Ogalde. Así que, su medida de haber sacado hoy día a... Porque no, 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 no. El club dice, llegamos a acuerdos, ¿ah? Pero lo echaron a Ors Mazabal, sí. Mira, esto no lo hagamos personal, yo ya lo dije, no lo hagamos personal. Yo, señor Patricio Mazabal, es una buena persona, me cayó muy bien, un caballero educado, muy bueno. Pero como entrenador, yo creo que está verde, pues, amigo. Si esto es cuestión de venir a la primera vez, usted tiene que haber pasado varias temporadas, primero en la primera A, o en otras temporadas, en otras temporadas, porque aquí es como pelea de perro, porque aquí la experiencia es la que vale. Así que, ojalá que le vaya muy bien, don Patricio, muy bien, se lo deseamos con todo corazón, y ahora la vida sigue. Julio Esquivel Munisega dice, hola Panchoca, buen programa, un gran saludo a mi hijo Martín y a todos los hinchas de nuestro querido Magallanes. Alejandro Vergara Hacker dice, hola muchachos, hola Panchoquita, menos mal que se fue Ors Mazabal, pero ¿por qué esperaron tanto? Estaban en estar en descenso para despertar. Te explico, amigo Alejandro, lo que pasa es que Ors Mazabal llegó a Magallanes, producto de un proyecto que tenía el club, en el cual necesitaba este entrenador joven de proyección, porque venía de una buena escuela, en la teoría. Entonces, la idea era proyectar a Patricio Ors Mazabal en el club, y con jugadores, y también a través de esta proyección, y a través de todo lo que está organizando el club, llevarlo a, más adelante quizás, al plantel que se proyectaría para el próximo año, o si no, y se saltaba la liebre este año, ¿por qué no? Pero en la primera vez, vuelvo a insistir, se necesitan jugadores de experiencia, de hecho, muchos hinchas dicen, hay que poner a los juveniles jugando ahí. Error. Magallanes tiene la más alta tasa de juveniles jugando en la primera vez. A veces, y hay que decirlo con el dolor de mi corazón, a veces, y en algunos momentos del partido muy pequeño, nos pasa la cuenta, y eso es pasarnos unas cuentas, nos cuesta un gol, nos cuesta un empate, nos cuesta una derrota. No son culpa de los juveniles, no son culpa de los niños que vienen llegando, sin embargo, es muy mañosa la primera vez, muy mañosa, y muchos lo sabemos. Saludos Panchoca, aquí escuchando, saludos desde Colina, dice Rodrigo Jordinson. Gracias, compadre, por estar ahí. Colina 1 o Colina 2, compadre, acláramelo, ¿ah, Borfa? Eduardo Clavijo, hola amigo Panchoca, ¿y Carballo se va también? Yo creo que no, porque Carballo está destinado para todo lo que es las divisiones inferiores, este es otro tema, Carballo es otro tema, ahora que coincidió con que apoyara un poco a Ormazábal, coincidió, pero Ormazábal viene porque las divisiones inferiores de Magallanes lo necesitan a Carballo. Saludos desde Budahuel, dice Claudio Figueroa. Gracias, compadre. Fabricio del Pindice, se fue Ormazábal. Exactamente, es una risita ahí. Guillermo Riquelme, hola Panchoca, buena noticia, porque, pero muy tarde, no creo que tengamos fe, no creo, pero tengo fe en que lleguemos a ver, a ser, tengo fe que el que llegue va a ser bien, y que va a llevar a manojitos donde se lo merece. Bueno muchachos, me gustaría, para comenzar este programa, yo tenía contactado a hablar con algunos jugadores de Magallanes, y la idea es que ellos puedan ayudarnos también a entender de alguna manera todo lo que está pasando. Hoy día en la tarde hablé con el capitán de Magallanes, Nico Núñez, y estuve margulando algunas cosas, y ellos se sienten como juramentados para sacar esto adelante, y ahora me gustaría hablar con el arquero Magallanes, porque él tiene mucho que decir, porque es un referente dentro del plantel, y también porque él es bien honesto, dice las cosas cara a cara a su revista. ¿Aló? Sí, ¿Chila? Sí. Hola Gonzalo, Mol, arquero de Magallanes, acá del programa Magallanes, hermanojito de Claveles, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Chila, todo lo que ha pasado ha sido súper rápido, pero también esto se venía arrastrando hace rato, y ¿cómo no tomó el plantel la salida del pato en Mazaba? Es duro, duro, porque al final están viendo personas, primero que son personas, y después el director técnico, PF, ayudante, entonces es duro, a nadie le gusta que se diera este proceso, y desgraciadamente ya lo hemos oído, eso es también. Sí. ¿Se lo esperaban ustedes de alguna manera, no? No, no, nunca esperamos que se haya un técnico, nunca esperamos que nos vaya mal, menos esperábamos haber perdido de la forma que lo hicimos el fin de semana, y es lamentable, es una pena por el cuerpo técnico que pasó, primero por el de Oscar y ahora el del pato que se entregan por completo, pero lamentablemente no hemos podido lograr los resultados esperados. Gonzalo, y en esta vorágine de entrenar, sacarse la cresta el fin de semana, toda la semana, preparar partido, ahí vemos las fotos que muestra el club, efectivamente usted hace la pega, llega el momento del partido, y estos, tanto no meter goles, de repente viene un error, ¿es el problema o definitivamente tú crees que estamos un poco lejos del plantel que merecemos respecto a los otros planteles de la B? No, no, no creo que sea por plantel, si tú te pones, te pones nombre por nombre, está Bravio, está Nico, está mismo Mazda, que son jugadores que ya al año en la edición, más sumados a Vecica, más sumados a jugadores como Allende, que todos sabemos lo que es, Arena, entonces un poco de todo, tenemos un plantel creo que joven, pero que puede rendir, lamentablemente no se ha visto resultados, pero creo que tú has ido a la práctica y sabes cómo lo entrenamos y todo. lamentablemente nosotros no dependemos mucho del sábado o del domingo cuando hay que jugar. Yo, yo, tienes razón, yo no puedo sacar fotos, no puedo sacar videos, obviamente por un asunto lógico, por no darle cabida de la información al enemigo, que en este caso son los clubes que miran nuestro, pero yo los veo, yo los veo sacarse la mugre en el llenamiento, pero hay una, si bien no todos son, y nadie en la vida es todo junta ni amigos, pero sí hay un grupo que está ahí trabajando mancomunadamente. Salimos de esta chila, ¿no? Salimos, nos quedamos en la B, ¿tú cómo ves de aquí a los nueve partidos que quedan? Sí, obvio, ¿no? La misión de nosotros en este momento es dejar el equipo en la B, y no tiene que ver otra cosa en la cabeza. Todavía dependemos de nosotros, y eso es lo único positivo de todo esto, porque todavía dependemos de nosotros. Wander nos dio una mano el fin de semana. Exacto. Y todavía no, lo importante va a ser no dependerle de nadie, al final nosotros sabemos el placer que tenemos, y que tenemos que sumar, al final ya no vale, te lo dije la última vez que entrevistaste, ya no vale la frase esta del entrenamiento, partido, partido, ahora lo único que vale es el resultado del fin de semana. Bueno, y para terminar, quiero agradecerte siempre, tú estás dispuesto a hablar con los hinchas, y este fin de semana, bueno, el bien en realidad, tenemos este duro partido con Vanechea, pero también tiene un duro partido Valdivia, tiene un duro partido San Luis, esta cuestión está bastante peleado, porque los de arriba ya se están separando, ya hay una división bastante clara de los de arriba y los de abajo, y a todos duro, ahora hay que pelear hasta el punto, hasta hay que pelear todo, que salió el saque de banda, el mío, todo hay que pelearlo ahora. Sí, lo tenemos claro, sabemos que cada vez que están apostando las fechas va a ser más duro, y... ¿Aló? 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 Lo que es no llegar al fin de año, al último partido, como llegamos el año pasado, fue un tema difícil, nadie quiere pelear el descenso, y menos irse, menos bajar, entonces somos conscientes de que tenemos que lograr lograr salvar a Magallanes, que es lo más importante, antes de que llegue la última fecha, si Dios quiere. Nos perdimos harto gol el fin de semana, pero si no hubieses estado tú en el arco, quizás hubieses sido 5-0, así que te lo agradezco, hace... No, es... Es un poco esto de un equipo, si... Sí. Al final perdemos... Pero igual, igual quiero agradecértelo, porque la verdad, no has tenido la regularidad que yo creo que te mereces, pero sí, cuando estás en el momento ahí, has cumplido, así que muchas gracias por este trabajo, Chila, y por esta transmisión, por este contacto. No, no, gracias a usted, por... Lindo ver a la gente ahí, en Santa Cruz, fue lindo, había esta gente que... Una gracias la ve en todas las canchas, así que agradecer a estas personas que van siempre, y pedirles que apoyen, que apoyen como lo han hecho, y esperar que el fin de semana en Balnechea vayan los de siempre y un poco más, porque de verdad que todos podemos sacar esto adelante. Gracias, Gonzalo. Que estés bien, buenas noches. Un abrazo. Chao. Bueno, ahí estábamos con Chilamol. ¿Qué podemos decir? O sea, aquí, hay jugadores que vale la pena llamar. Chilamol no tiene ni un pelo en la lengua, la verdad es que siempre está dispuesto a conversar con nosotros. De hecho, también iba a conversar con nosotros, el jugador que también iba a conversar con nosotros, era el Tortuga Fernández, pero Tortuga Fernández tiene una cita muy especial hoy día, está recibiendo a su familia de Argentina, que la fue a buscar, así que, ¿qué lo íbamos a molestar? Así que disfruta a la familia, viene su, no sé, parece que su esposo, su familia, no sé, y ahí él tiene que disfrutar con su familia. Muchachos, antes de abrir el teléfono, para que ustedes hagan sus descargos, y puedan tener también el espacio que se merecen, porque bastante poco espacio tiene la hinchada de Magallanes, cuando quiero opinar. Pero yo les quiero ser honestos, este programa, y todas las secciones de manojitos, las ven mucha gente del club, todos, para decirlo, los dirigentes, jugadores, familiares de los jugadores, así que, por eso cuando uno critica a un jugador, a veces hasta me duele, porque jugo mal, jugo mal, pero me duele, porque sé que también la familia nos está escuchando, y bla, bla, bla. Pero miren, quedan nueve fechas, nueve fechas quedan, y Magallanes este fin de semana juega con Barnechea de visita. Después Magallanes va a jugar contra un agrandado Milipilla, Milipilla está, pero, jugando, pero a un nivel espectacular, y quiere llegar a la Liguilla. Puerto Montt nos viene en el tercer, en la tercera fecha de aquí para adelante, en Puerto Montt, difícil, porque Puerto Montt está peleando el campeonato. Después Magallanes de visita en Valparaíso ante Wanderes, imagínense, Wanderes que volvió a subir el nivel, y está peleando arriba. Ranguers después, con Magallanes en Talca, una final, una final anticipada. Después Magallanes con Cobreloa, ¿para qué decir quién es Cobreloa? Pero jugamos de local, no nos garantiza nada, pero al menos, no es en la altura de Calama. Y después, en la antepenúltima fecha, otra final, Magallanes-Valdivia, perdón, Valdivia-Magallanes en Valdivia. Así que no sé cómo nos vamos a conseguir todos plata, cabros, pero tenemos que llenar el estadio de los magallánicos, y tenemos que viajar a Valdivia. En la antepenúltima fecha, en la penúltima fecha, perdón, Magallanes con Deportes en La Serena, para cuando Magallanes juegue con Deportes en La Serena, Deportes en La Serena, Cobreloa y Valdivia van a estar peleando, y Puerto Montt va a estar peleando el campeonato. Y es punto tras punto. Y en la última fecha, en la última fecha, con Santiago Mornin, los innombrables, ¿cierto? En La Pintana, me parece. Ese es el camino pedregoso que le corresponde jugar a Magallanes de aquí hasta que termine este asunto de la primera vez 2019, que ha sido bastante desagradable, muchachos. Camilo, Carlos Romero dice, ¿y Jorge Aravena? Puede ser, puede ser. Leonardo Pascual Pared dice, abrazo Pancho, Magallanes se fue abajo desde el momento que se fue vendido a Alfonso Suet. Ni me lo digas, y por favor no lo nombres, más en esta página se individuo. María Belén dice, hola Panchoquita, aquí escuchando como siempre, vas a poner hasta ahí chiquillos, y etcétera. Hay una cantidad impresionante de gente, muchachos, que están ahí. Yo a veces me sorprendo porque la cantidad de gente y la reproducción de este video, de este programa que se hace durante la semana, es bastante importante, y eso quiere decir que todos los hinchas estamos bastante importantes. Ya, ya, pueden llamarme al más 569-56-53-09-37. Ese es el número. Les recuerdo también que estamos por Facebook Live, en clmanojitos.cl, pero también en la radio, manojitos.cl, a través del www.manojitos.cl, ahí estamos por la radio online. Ahí, como siempre, estaremos en Barnechea ahora, y en el triunfo va, dice Raúl Medina Bascuñano. El Raúl y el Raúl siempre en todas, compadre. María Belén dice, Panchoquita, el partido con Wanderes es de local, ¿estás segura? Ojalá. Ah, tiene razón. Magallanes Wanderes de local. Tiene razón, me equivoqué. Así que gracias por estar atenta ahí, chiquillas y chiquillos. La verdad es que, a ver, estoy un poco, atero aquí, esto va acá, esto acá. Si alguien, si alguien quiere llamar, lo pueden hacer muchachos, o sea, si no, no llama nadie, terminamos el programa, porque, mi señora, me va a arreglar. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Panchoquita. María Belén. Exactamente. Oye, bueno, aquí, un poco conforme, un poco conforme, porque se fue el técnico, porque, de alguna manera, viene a descomprimir el ambiente, pero también es de pena, porque dos técnicos, en el año, y un tercer técnico, no habla bien de Magallanes, tampoco, y de lo que ha pasado, digamos. Sí, sí, vale, es lo mismo digo yo, pero, por lo menos, bueno, sinceramente, me fui a peinar, ese día, porque, perdí, crecero con saltas un, pero, ahora, por lo menos, que llegue, como todo lo dicho dice, ojalá que llegue un técnico, que, sí, pueda mejorar, mejorar la cancha, o sea, al equipo, porque, no va a hacer la práctica, porque están llevando, por lo que va a hacer la práctica, oye, buen punto, los dos técnicos que han llegado, con poca experiencia, con poca experiencia, ahí está tu hija, dime, tengo una información, que se equivocó usted, ¿cuál? Magallanes juega con Wander, juega del local, no, sí, ya lo, ya lo, ya lo corregí, ya lo corregí, acá en el, en el Estadio Nacional, ya lo, ya, ahí tenemos que estar todos apoyando, un abrazo, un beso, un abrazo a tu esposo, y lo estamos viendo en el estadio, escuchándolo, bueno, pues, nos vemos en el estadio, entonces, ya, nos vemos, cuídense, saludos a todos, un saludito a la mami Carmen, de estar viendo, con las diarias, y a las peñas, besito para ella, que esté bien, chao, 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 bueno, lo que quieran llamar, pueden seguir llamando, oye, chiquillos, les recuerdo, a ver, los próximos rivales de San Luis, el próximo rival de San Luis, mire, San Luis va a jugar con Temuco en Temuco, y Temuco también dispidió al director técnico, Melipilla va a esperar en casa a Deportes Valdivia, un crecido Melipilla, yo estuve con un jugador de Melipilla hoy día en la mañana, que fue a mi oficina, porque tuvo que hacer un trámite, y este es un jugador, bueno, es juvenil, va más que nada a la banca, y me dice que ellos van a querer ganar sí o sí, y no quieren perder ningún partido. ¿Aló? ¿Aló, Panchoca? Hola, compadre, ¿cómo estáis? Bien, preocupado nomás. ¿Cómo tomáis esta cuestión de haber perdido, de haber cambio técnico? ¿Cómo veis esta mezcolanza, compadre? Es similar a lo que pasó con el técnico anterior, no acuerdo de este nombre, en este momento el nombre, pero en la misma situación. ¿Correa? Correa, claro. Porque igual, el equipo trataba de ir para adelante, pero no se daban los resultados, y era insostenible que siguiera. No había otra alternativa aún que cambiar al técnico. Pero había alternativas de haber traído un mejor técnico, ¿cierto? Sí, sí, también, porque un técnico novato, debutante, para entrar en esta, en la situación que estaba Magallanes, es complicado, una apuesta muy, muy complicada. Sí. ¿Te acordás, Pancho, que hace como dos meses, sacaste una estadística de cuántos puntos se necesitaban aproximadamente para seguir en la B? 29. ¿Eran cuántos? 29, dije. Yo me acuerdo que dijiste 35, porque Arica, el año pasado, con 32 puntos bajó. Tienes razón, 35, ahora me acuerdo. Era 35. Sí, y con 29 tú te quedabas en, bajabas, y con 38 podías aspirar a la Liguilla, o 42, perdón, ya. Bueno, en resumen eran 35 para salvarse y seguir el barrio. Sí. Para cortar, mira, y ahora a Magallanes del local le quedan 4 partidos. Sí. Si se ganan todos los del local, ya. harían en total 32 puntos. Y teníamos que rescatar 2 puntos por fuera. Exacto, habría que rescatar 2 puntos afuera. ¿Y cuáles son los más accesibles en el papel al menos? Barnechea el próximo viernes, y Ranger afuera, que de local le cuesta bastante. Si no, con el morning, es la última fecha. Sí, verdad. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que la tabla se quebró, amigo mío, se quebró. Entonces, ¿qué pasa? Que a Valdivia, a San Luis y a Ranger, le tocan los mismos equipos que Magallanes. Entonces, lo que yo voy a llegar a la conclusión, de que este campeonato ha sido muy atípico, porque ha sido muy irregular. Se han cambiado, a diferencia de otros campeonatos de la primera vez, que siempre son uno, dos, los que van en la punta. Este año han habido seis punteros, y han habido cuatro o cinco colistas. Entonces, ojo con eso. ¿Estás ahí? Sí, te escucho. Ojo, porque esto se va a definir, según mi apreciación, y por la experiencia de los años viendo esta cuestión, de la siguiente manera. Se va a definir con Ranger, con Valdivia, cuando juguemos con ellos. ¿Cachai? Verdaderas finales. Van a ser verdaderas finales. ¿Por qué? Porque yo creo que Magallanes les va a costar mucho conseguir punto colo, con Cobreloa, y toda esta gente con la Serena, que tiene un equipo ya formado y que viene a una velocidad muy intensa. En cambio, nosotros, yo creo que esas van a ser los partidos a disputarse, compadre. Claro, porque son justo los rivales directos. Sí. Aún así, la situación es súper preocupante, y como tú mencionabas, y los muchachos del plantel, y toda la gente, sigue el programa, que saben que tienen el apoyo, y que ya rescaten puntos como sea. Exacto. Que ganen como sea. Como sea. Ganando, jugando feo, jugando bien. Y cuando nos referimos a como sea, es metiendo, 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 si uno no queda otra. Exactamente, y aquí tienen que poner todos los valores, y está lo mismo, si es necesario ganar 1-0 y defender el 1-0 contra algún equipo grande, van a descubrirlo, no sé, que lo hagan. Nosotros vamos a entender la vergüenza esa. Lo vamos a entender. Si no hay negra ser, si no queremos irnos a la cebo. Exacto. Así es. Un abrazo, compadre. Cuídense, Benchoca. Chao, que estén bien. Chao, chao. Bueno, ahí está nuestro amigo Claudio. Oiga, nos pueden llamar al 50, más 56, 9, 56, 53, 0, 9, 37. Bueno, y también a Rangel, porque a Rangel le toca con Copiapó, allá en Copiapó, pues entonces no es tan fácil este cuento para ninguno de los colistas. Miren, con 24 puntos, Santiago Moni. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Patricio Villarreal. Hola, Patito. Gracias por tu contacto. ¿Con quién hablo yo? Panchoca, compadre. Los micrófonos son suyos. Hola, Panchoca. ¿Con salir del aire? ¿Cómo? ¿Con salir del aire? No te entiendo. Ah, sí, sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Baja un poquito el volumen de la radio que tienes tú ahí. Ya. Ya, ahora te escucho bien. ¿Ahí está bien? Sí, los micrófonos son suyos. Dígamelo, compadre. Claro. Oye, mira, en realidad yo, primera vez que llamo a la radio, lo hago porque estoy, en realidad, realmente preocupado porque, mira que estamos mal. Sí. Pero así, en realidad, ya. Entonces, entonces, en el establecimiento de la página dice que hay que analizar la situación de Magalhães. Yo creo que está complicado por lo menos. Complicado. Muy complicado. Tú acabas de dar los días que nos quedan, las fechas que restan, y realmente la cosa está muy difícil. Es que es una situación, la realidad del detalle, que creo que fue la mejor nativa del mismo día, todos pedían agrito. Sí. Estaban matando, podía seguir, los resultados no lo acompañaban. Ahí ya rendió un 23%. el equipo jugando mal. Entonces, la situación realmente es verdad, pero siempre los vamos los jugadores, los vamos el DT, pero, todos los jugadores, la sociedad anónima, si no están enojados, ni faltan de rostro, pero, ellos son grandes responsables de, de cómo funciona el, eh, Magalhães. Exacto. Eso es lo que ocurre. Y algo me ha pasado aquí, con el partido de Santa Cruz, decía, bueno, de lo que pasa entre Santa Cruz y Magalhães, vamos a ver la verdad. Que, el señor rural, el ruido del Vox Club, vamos a ver, vuelvo a, a favor, a lo que pasa, que, o el equipo de nosotros, no está rindiendo, porque, con nombre, si tenemos a Leal, al medio, tenemos a Yolande, técnico Núñez, no sé, está, está rey, que tenemos en su nombre de experiencia, es Mindy Ball. Oye, Pato, oye, Pato, ¿sí? Y, y, y tú, ¿has visto jugar este Magalhães cuando juega bien, y en las primeras fechas, incluso del año pasado, y no juega mal? Este equipo no es malo, este equipo tiene un potencial, el problema está que, ahora viene un asunto que es el psicológico, ¿ah? Puede llegar un técnico bueno, pero si tú no ganas ese técnico bueno, dos partidos seguidos, o sea, la cosa se va a convertir en un carvalho, y un perro. Sí, de acuerdo contigo, pero yo ahora que me la llevo en el serrillo, jugando bien, porque los cabros jóvenes que le ponen, le ponen empuje, pero esto tiene que funcionar como un equipo, tiene que, tiene que, hay estrategia, hay formas de jugar, hay que, hay que tener voluntad, son seres humanos que están, están dentro de la cancha, algo no está funcionando, porque en el interno nosotros no lo sabemos, pero el jugador, no sé, pues le duele las muelas, pelea con la colola, tiene sus problemas, ¿qué pasa con el Magalhães? Bueno, pero uno, la persona que nos lo está llegando, nos lo estamos ayudando, nos lo está llenando, nos sabemos, Padrena, una prueba de lo que tú estás diciendo es verdad, es que, desde que llegó Horma Sábal, nunca hemos tenido el mismo equipo en la cancha, ¿no? En cambio, de alguna manera, Correa insistía porfiadamente en eso, en que tenía los 11 casi, a menos que tuviera lesionado, pero, pero, de alguna manera, pierde ritmo, pierde seguridad un jugador, y empieza una competencia absurda, de que los, con más experiencia, de acuerdo a la situación que están viendo en la cancha, están viendo a unos juveniles que están intentando jugar, y dando todo en la cancha, pero, no hay, esa armonía, digamos, a veces, y se pierde, y se va, y se va a todas las pailas, digamos. La línea de atrás, como de muchos errores, cuando yo era destinado, se esperaba, cometió errores, y me quedó, y ahí fallamos, porque estamos jugando bien, y en un jugador lo hacen uno, dos gols, y chau. Faltó a DEA. En algún momento, nos resucitó la juventud, que metió la juventud, la juventud, empujó, empujó, y ganó los partidos que fue, pero, esto es peligroso, ¿por qué te digo? En partir de cuando son los propósitos, recuerdan, juego con Jonele, por la huelga de, de los jugadores profesionales. Hay una dirección masada. Si no hubiera ocurrido eso, y estaríamos con 17 puntos, le hago la altura. Dime que si no hay gato. Es difícil. Entonces, yo no sé, acá, acá lo que quería decirle, que, estoy jugando representante de jugadores, ¿no? Lo que quiero decir con esto, es que, estar en el jugo, un representante tiene que manejar muchas cosas, tiene que manejar a los jugadores. ¿Y a qué, a qué candidato, a qué candidato le, tú veis para Magallanes? Tiene que hacer gato, con, no sé, con los colegios de los colegios, tiene que hacer un montón de cosas. ¿Pero qué entrenador, qué entrenador necesita Magallanes en este momento? Debería que necesite un, un entrenador que sepa, dirige al grupo, que lo, lo una, que lo junte, ¿Paternalista? 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 Sí, que el jugador, el jugador lo que necesita, es acto cariño. Sí. Es acto cariño, que los salen bien. Y con experiencia, que sea, que tenga experiencia, un zorro viejo, como Marcolita, como un gallo, como eso, ¿me entiendes? En este momento, ellos no habrán más que uno, pero si yo te diría, me nombré a uno, yo creo que Jorge Aravena lo haría bien. También. Por eso te digo. Jorge Aravena, por eso te digo. Por eso te digo. Ese es el perfil. No se olviden que el estilo de Orlando Aravena, Magallanes también. Sí. Jorge Aravena, el Magallanes, de los grandes niños chicos, de los vecinos niños. Socio de Magallanes, Jorge Aravena, el mortero. Por supuesto. Un abrazo, compadre. Listo. Gracias, compadre. Oye, y sígueme llamando, ¿ah? No, no, no. Buena tu opinión. Buena tu opinión. Un abrazo. Bien. Bien, te agradezco. Marrión, con la radio, buenas horas. Un abrazo. Eso, chao. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Francisco Gutiérrez. Hola, Francisco Panchito, ¿cómo estáis? Aquí también, ¿cómo están ustedes? Bien, pues aquí la radio, manojito, compadre, es toda suya. Hable, hable nomás. Ah, quería ver que lo digan. Mira, la verdad, las cosas son un viejo magallánico, y estas cosas que están pasando con la dirección técnica, son curtidos. Todo el mundo propone, 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 yo ahí puse unos nombres, pero para la raíz de nada, es por mi noche. Sí, sí, sí me di cuenta. sí me di cuenta. ¡Gracias!